Meife Estudio, innovamos los recuerdos especiales de tu vida. Hola, mi nombre es Francisca Beatriz Fuentes Iraeta, nací en 1998 y me siento muy orgullosa por haber nacido en mi linda ciudad Chirilagua. Aún puedo sentir la frescura de la mañana en que llegaste y llenaste mi vida de ilusiones y contrastes. Los meses fueron pasando y tus gracias comenzando. Entre osos de peluche, dijiste tu primer mamá. Juntos aprendimos a dar los primeros pasos. Nos regalabas el mundo, tendiéndonos tus brazos. Las flores y las primaveras, los sueños y los desvelos. Han pasado tan deprisa, cumpliendo nuestros anhelos. No imaginé que mi pequeña, de muñecas y listones, se convirtiera en princesa, mientras yo hacía canciones. Tengo grabado en mi mente, tu primer día de escuela. Con lágrimas lo adornaste, y hasta mami contagiaste. Y así pasaron los años, las piñatas, los regaños. Tú preparaste el camino, te cruzaron tus hermanos. Siempre lo vi lejos, y hoy pasas horas en los espejos. Señor, tú criaste el paisaje, y hoy poné ya el maquillaje. Y espero estén disfrutando en este día tan especial para mí. En principal, a todos ustedes, quiero agradecerles por hacerse presente. A los padrinos, a mis tíos, mis hermanos, por haber venido desde Estados Unidos a estar en este día tan especial para mí. Quiero decirles que los quiero mucho, y espero disfruten esta linda fiesta. Gracias. 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 Como hace quince años, en un día tan especial, la luz de una nueva vida nos vino a alumbrar. Como hace quince años, en un día tan especial, cuando llenaste tú mi alma de amor y felicidad. Como hace quince años, como hace quince años, hoy te miras como un ángel celestial. Como una reina, te ves tan bella, con esos ojos, que Dios a ti te regaló. Una princesa, que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó. Hoy, como hace quince años, es un día tan especial, con tu hermosa piel de seda, con aroma de jazmín. Hoy, como hace quince años, es un día tan especial, cuando luces aún más bella, que las flores de un jardín. Como hace quince años, hoy te miras como un ángel celestial. Como una reina, tenés tan bella, con esos ojos, que Dios a ti te regaló. Una princesa, que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó. Como hace quince años, aún conservas la inocencia, de aquella niña, con muñecas de algodón. Como una reina, te ves tan bella, con esos ojos, que Dios a ti te regaló. Una princesa, de tercio pelo, que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó. Como hace quince años, es un día tan especial. ¡Felicidades! Visitenos, será un placer servirle. Teléfono, 2610-7620.